Con amor te busqué un colmenar En el mundo construí tu cama, trabajaba panal por panal mientras descansabas Me equivoqué, me equivocaba, mientras te amaba poquito a poco me aniquilabas No te sentía, abeja reina que ambicionabas, abeja reina una colmena Abeja reina de oro y seda No sabía, abeja reina perdía mi vida, abeja reina con tal de darte Abeja reina lo que querías Te ofrecieron un trono mejor, donde tu reinarás Desayunas, caviar con champaña, todas las mañanas Te podrán sobornar pero nunca, te darán su sombra El amor mi querida señora, con nada se compra Abeja reina que ambicionabas, abeja reina una colmena Abeja reina de oro y seda Abeja reina vendía mi vida, abeja reina con tal de darte Abeja reina lo que querías ¿Dónde estás mi amor? ¿Qué te darán de cena? ¿Quién te cobijará? Abeja reina ¿Dónde estás mi amor? ¿Qué te darán de cena? ¿Quién te cobijará? Abeja reina ¡Suscríbete al canal!